¿Qué pasó, güey? Nicolás, el mío se está debatiendo entre la vida y la muerte. Viene lo más fuerte. ¡Fabiola! ¡Fabiola! La chiquita no se me muera. ¡Fabiola! Lo más impactante. Fernanda dejó a Juan Marcos encadenado frente al mar con una bomba en su puerta. ¿Qué? Es un ocho miedo. Viene lo más esperado de... Corazón Valiente. Esta noche a las 9 en 8 centro aquí en Telemundo. ¡Fabiola!